cómo hacer un sombrero en fc 25 si quieres hacer un sombrero en este vídeo te voy a enseñar uno de todos los que vamos a hacer en este caso vamos a hacer este que te lo hacía normalmente neymar ese sería te voy a enseñar el mando para que veas cómo lo hago también decirte la configuración del mando es la clásica para hacer ese sombrero el este de aquí vamos a mantener pulsado el botón l1 el botón l2 y el joystick derecho lo mantenemos pulsado hacia adelante como puedes ver lo hace hacerlo de nuevo si lo hacemos hacia el lado no funcionaría es hacia adelante hacia delante del jugador hacia donde está mirando el jugador y así sería l1 l2 y recto hasta la próxima